Ni harina ni pica, pica, cal como tú mencionas, Gadiela, así que precaución para todos quienes van a transitar por la calzada La Paz. Vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a ir hasta el norte de nuestro país porque precisamente en Petén, en Petén se registra pues que dos presuntos asaltantes fueron detenidos precisamente en la colonia Itzá. Un tío y su sobrino presuntos responsables de haber asaltado a varias mujeres, esto en San Benito, Petén. Los detenidos fueron identificados como Juan Alberto Coxubul, de 21 años, y Walter Iván Cox Pérez, de 18 años, respectivamente tío y sobrino, quienes fueron sorprendidos presuntamente en estado de ebriedad cuando se conducían en un automóvil. Y bueno, al lugar se hicieron presentes dos mujeres quienes los reconocieron plenamente de ser los responsables de haberlas despojado de sus pertenencias y de haberlas agredido físicamente. Al momento de su aprehensión se les incautaron 11 municiones de varios calibres y varias prendas de vestir, las cuales se presume también que les pertenecen a las mujeres que habían asaltado. Un tío y un sobrino entonces fueron capturados en San Benito, Petén, precisamente en la colonia Itzá. Juan Alberto Coxubul, a quienes ustedes ven en su pantalla de 21 años, y Walter Iván Cox Pérez, de 18 años, tío y sobrino, sorprendidos en estado de ebriedad y pues presuntos asaltantes detenidos por haber asaltado a varias mujeres. Estas son las imágenes que nos llegan y nosotros aquí se las damos a conocer.